Los Ángeles, EU-Nick Carter, miembro de la banda musical Backstreet Boys, está siendo investigado por una supuesta violación por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, California, EU, informó hoy esta institución. El caso fue presentado por el Departamento de Policía de Santa Mónica, después de que se redactara un informe policial contra el artista el pasado mes de febrero. Las autoridades no han confirmado la identidad de la persona que interpuso la querella, pero especificaron que el caso está siendo supervisado por el Departamento de Investigaciones Criminales. Lee también, acusada de conducta sexual inapropiada, Matt Lauer pide disculpas por defectos preocupantes en noviembre del año pasado la cantante Melissa Schumann, ex integrante del conjunto Dream, sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado. En una larga y detallada publicación en su blog personal, Schumann aseguró que fue violada por Carter cuando ella tenía 18 años y él, 22. Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schumann. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntas o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido, dijo entonces Carter en un comunicado dirigido a la revista People. El cantante explicó que los dos grabaron una canción y actuaron juntos, y defendió que siempre fue respetuoso y comprensivo con ella, tanto personal como profesionalmente. No te pierdas, caso de abuso sexual en la Academia del Nobel de Literatura, 18 mujeres denuncian violación esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después, señaló Carter, quien aseguró que causar daño o malestar en alguien de manera intencional va en contra de su forma de ser. Tras la supuesta agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su mánager, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios, ya que Carter tenía al abogado litigante, más poderoso del país. Lee más, Goss y Justo en Tucha Boruques. Ahí regresará a la televisión Celebridades, video, Belinda sorprende con sus sensuales poses en Instagram. Adela Miche en bikini presume a, ¿su nuevo amor? ¡Suscríbete al canal!